El Servicio Nacional de Salud Animal trabaja fuertemente para evitar que el ganado tenga brucelosis. En un informe emitido el año anterior por Senasa, se detalló que hace 20 años, en la región Brunca, un 14.7% del ganado tenía brucelosis, pero por medio de las diferentes acciones se logró bajar a un 0.02%. La brucelosis es una enfermedad zoonótica que le da tanto a la gente como a los animales. Y nosotros tenemos la dicha de que en esta región se ha hecho un trabajo muy fuerte y tenemos, según los estudios, 0.2% de animales positivos, quiere decir que de mil animales nosotros podemos tener dos animales positivos. El resto del país está arriba del 5%, o sea, de cada 100 animales tienen 5 positivos, 50 por cada 100. Eso nos ha servido para iniciar un proceso de declarar libre la región Brunca de brucelosis y tuberculosis. Inclusive ya existe un decreto en el cual prohíbe el traer animales a la región sin que sean examinados para brucelosis y tuberculosis con anterioridad. Esto se demuestra por medio de las muestras que se toman en los mataderos y en las subastas, además de los puestos de control. Al tener tan poca brucelosis y al tener tan poca enfermedad aquí a nivel del cantón. Nosotros lo que hemos hecho es que junto con las cámaras de ganaderos y las subastas ganaderas montamos un sistema de toma y muestras en subasta. Entonces todas las subastas que se llevan a cabo en Pérez Celedón, en la subasta de la cámara de ganaderos, en Salamá, la subasta de la otra cámara de ganaderos, o en Cotobrús, la subasta cotobruceña, está un técnico de cenaza o un médico veterinario recolgiendo muestras de todas las hembras que llegan a la subasta. Normalmente lo que llegan a la subasta son las hembras viejas, las hembras débiles, las que han abortado, las que han tenido problemas. Entonces normalmente esos son los problemas que da también la brucelosis. De esta manera pueden identificar el ganado que lo tenga. Nosotros podemos ir identificando los animales ahí. Entonces cada vez que hemos encontrado un animal positivo en la subasta, que cada vez son menos, le damos seguimiento a ese animal a través del programa de trazabilidad de las guías que tenemos nosotros. Entonces nos vamos a la finca y tomamos las muestras en la finca. Por esa razón la región brunca sería declarada zona libre de brucelosis en el 2020, según las proyecciones.